Buenas tardes. Bueno, 21 días de paro los usuarios del sistema público, los contribuyentes dieron a conocer su posición respecto de la prolongada movilización que la noche de este martes se extendió por otras 48 horas. Opiniones diversas respecto de si se justifica la movilización y un solo responsable en este conflicto es la respuesta de los sanantoninos. Detalles en el siguiente contacto con Álvaro Espinosa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy se cumple la tercera semana de este paro del sector público, de la mesa del sector público, de los profesores y de diferentes instituciones cuyos trabajadores no aceptan hasta el momento el reajuste del 3,2% propuesto por el gobierno. De hecho, en las últimas horas, una vez más por parte de la mesa del sector público, no se aprobó la oferta, la última oferta del gobierno para superar esta instancia. Situación entonces que lleva a que el paro se prolongue por otras 48 horas. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan los usuarios? ¿Qué opinan los contribuyentes respecto de este tema? Es lo que salimos a buscar a la calle y conversamos con muchos de ellos. Algunos están a favor de los trabajadores. Otros, derechamente, señalan de que es ya el tiempo prudente como para poder retomar las actividades y de esta forma no seguir perjudicando a aquellos que necesitan hacer un trámite o necesitan conseguir una hora médica en los consultorios o en el mismo hospital Claudio Vicuña. Vamos entonces a escuchar la opinión respecto de si se justifica el paro de los trabajadores del sector público aún en estos días. No me parece justo, por una cosa de la gente que no tiene salud. Si la gente necesita la forma que tiene de reaccionar para un mejor salario, claro que sí. Ya no, ya muchos días, ya bastantes días deben de dar un término nuevo a este conflicto. Yo no estoy de acuerdo, digamos, en que se cierren los consultorios, registro civil, municipalidad, porque la verdad es que nosotros no tendríamos por qué estar pagando cosas que les suceden a ellos. Es mucho ya. En muchos días ya la gente tiene cosas que hacer y eso igual influye mucho. No, porque hay muchas cosas que uno, por ejemplo, va al consultorio, necesita una atención médica urgente y no se puede en la municipalidad igual, por lo mismo. Sí, se justifica hasta que les den lo que ellos piden. Se justifica. Ahí teníamos las opiniones de nuestros entrevistados y quienes algunos respaldan lo que están todavía manteniendo como movilizados a los trabajadores del sector público, por lo menos acá en la provincia de San Antonio, con la atención bastante débil en el hospital, en los consultorios, prácticamente nula en los municipios. Para algunos sí, se justifica que todavía se reclame por esta insatisfacción del 3,2%, mientras otros opinan absolutamente lo contrario. Una segunda pregunta que le planteamos a nuestros entrevistados guarda relación de quién es el responsable y en este caso la respuesta fue una sola. Yo creo que es compartido. Es compartido tanto el gobierno porque no quiere soltar las lucas que sí tienen y el de los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que dejan mucho que desear. O sea, el sector público es una cosa, ¿cómo te explico? Es como, no atienden bien. Hay gente especializada en esto, que tiene que ver siempre los conflictos son en esta parte del tiempo y siempre se pelea a última hora en el Congreso o lo que manda del Ejecutivo. El Estado, el Estado debía solucionar los puertos en el problema de los trabajadores, porque así va a afectar a todos. Pienso que el Estado, ¿sí? Que le debieran dar una solución a esto. ¿Cómo te tienen que darse de nuevo? Claro, porque nosotros somos los afectados, ahora uno va a hacer un trámite y no puede hacerlo. Está todo cerrado. Aunque digan que las puertas están abiertas, pero los funcionarios no atienden. Yo creo que el Estado, ellos tienen que ser responsables de esto. No, por el Estado, porque los trabajadores no tienen la culpa. Yo podría decir que el Estado, el peor empleador que existe, porque hay gente trabajando con boletas, por ejemplo, la comunidad boleteando sin contrato, están en huelga, ellos no tienen por qué estar en huelga, deberían estar trabajando esos tipos, porque están todos en la huelga. Ya lo escuchábamos entonces, la gente está dividida respecto de si se justifica que se mantenga la movilización hasta estos días. Se completan 21 días de movilizados por parte del sector público. Ahora se han aumentado a dos días, 48 horas, la movilización, debido a que se ha rechazado la última oferta del gobierno. Pero sí se apunta directamente al Estado como responsable de este conflicto. Y es por ello que el llamado es a que lo solucionen lo antes posible para no seguir perjudicando a los usuarios del sistema público y a los contribuyentes. Es lo que pudimos constatar acá en el centro de Barrancas. Vamos a los estudios con el compromiso de esta nota ampliarla en nuestras próximas ediciones.